Estamos en vivo y en directo, me avisa si ya me escuchan, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, César Ricaurte, confundador de Fundamedios. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Bienvenido principalmente para conversar lo que tiene que ver con Fundamedios, las actividades que vienen realizando, el tema de la acreditación, y también, por supuesto, la réplica a lo que se mencionó por parte de Orlando Pérez en este espacio. Y me gustaría empezar por allí, César. Orlando acá dijo, básicamente, que una de las principales cosas que no le gustó, porque también fue parte de Fundamedios, fue el manejo del dinero. Y mencionó un manejo raro del dinero. Se lo pregunta usted directamente. Bienvenido, César. Buenos días, Nelson. Gracias por mencionar que esta entrevista, este espacio, en realidad, lo habíamos pedido para explicar lo que es credibilidad, la certificadora. Y realmente la réplica de Orlando Pérez va a ser muy corta. Ah, perfecto. Porque realmente, bueno, el señor Orlando Pérez básicamente tiene antecedentes violentos y de ser un mitómano. Y aquí no es la excepción. O sea, el señor Orlando Pérez nunca, nunca, y en esto quiero ser enfático, nunca perteneció a Fundamedios. Él nunca fue socio de Fundamedios. Se está inventando, o se está, ha creado una ficción en su cabeza. No es cierto de que él fue en algún momento parte de Fundamedios. Él nunca lo fue. Aquí tengo el acta constitutiva de la Fundación. Miremos si es que el señor Orlando Pérez en alguna parte aparece firmando como socio. Este documento lo puede enviar Nelson. Él no apareció nunca, jamás, como socio de Fundamedios. Así que, ¿cómo se puede ir de algo que nunca perteneció, que en donde nunca estuvo? ¿No es cierto? Eso realmente es una ficción que el señor Orlando Pérez tiene en su cabeza, que es una ficción que además es parte de una ficación personal que tiene conmigo. Es evidente que tiene una enorme, me tiene una enorme envidia, diría yo, un resquemor personal que no sé de dónde surge, pero que bueno, o sea, seguramente el señor Pérez se siente muy pequeño al lado de lo que hemos logrado como Fundamedios, porque Fundamedios es una organización sumamente prestigiosa, no solamente en el Ecuador. En este momento nosotros tenemos 19 socios en el país. Eso lo vamos a ampliar a 40 socios este año. Están los periodistas más prestigiosos del Ecuador como parte de la organización. Es una organización que en su momento ha tenido diversos premios internacionales, reconocido por su labor. Es considerada a escala internacional como una de las organizaciones más importantes y prominentes del continente. Tenemos oficinas en Washington, D.C., donde tenemos también un board, donde están periodistas importantísimos de toda América Latina, es decir, nuestro alcance no es solamente del Ecuador. Y hemos sido reconocidos siempre por un manejo muy minucioso, muy riguroso de los recursos que manejamos. No ha habido nunca un solo cuestionamiento a la forma en que manejamos el dinero, ni de parte de los socios que forman la organización, ni de parte de los donantes, ni de parte de terceros que han hecho auditorías exhaustivas a la organización, porque evidentemente al ser una organización del alcance que tenemos, nos sometemos a auditorías periódicas y siempre hemos cumplido con todos los requerimientos y todos los manejos estrictos. Nelson, hay que dimensionarlo. A nosotros, durante el gobierno de Rafael Correa, suprimos una persecución inmensa. Nos rebuscaron por todo lado. El mismo señor Orlando Pérez se inventaba otra parte de su mitomanía, inventarse este tema de que somos agentes de la CIA y que somos parte de una estructura en la cual reclutamos periodistas para la CIA, etcétera, etcétera. Sin tener una sola prueba. Exactamente. Hasta la prueba. Esperaré. Ev느. Desde que tenemos 12 horas de la CIA, etcétera,